En la fiesta solo, sí, esa era en los compadres. En la fiesta de los compadres es cuando había una relación más cercana con los chicos. Es que para eso, los compadres era para eso. Claro, para la relación. Es una fiesta que se hace todavía. Se hacía un sorteo y tocaba a un compadre, una comadre. Y bailabas, y no estaba mal visto, porque si bailabas con ese chico, con el compadre, cinco o seis bailes, es que además la fiesta era de bailar un tango, un paso doble. Ahora se hace todavía. Es por los carnavales. Por los carnavales. Entonces, esa noche bailabas con el compadre que te había tocado. Y tomabas café con él. Y copa. Ya eras más mayorcita para poder tomar una copa danís o algo, una copita. Y era cuando empezaba ya como una relación ya de, pues, de mozuela, de mozuela. Y algunos han hecho novios desde ese día, de bailar ese día, de estar con la pareja. Estaba bien visto. Es más, si alguien estaba enfermo y no podía, echaban a partir de una edad. Yo me acuerdo que yo, el primer año que me echaron en los compadres, yo tenía 15 años, porque yo había estado interna en el colegio y hasta los 15 años no regresé al pueblo. Y tenía 15 años cuando me echaron por primera vez a los compadres. Y me tocó un compadre que tenía 40 años. ¿Quién fue? Fue el padre de Juan Pedro y de Sepe. Y de Simón. Simón. Y él nunca iba al baile, pero estaba muy mal visto si no ibas a estar con la comadre. ¿Te acuerdas? Estaba mal visto. Era como un desprecio. Y entonces yo bailé con él. Yo sí sabía bailar, porque en el colegio bailábamos. En el colegio donde nos poníamos todos los fines de semana el tocadiscos y bailábamos. Y yo sí sabía bailar. Aunque bailábamos entre chicas, pero sabía bailar. Y yo iba bailando con él y la gente mayor, que iba de Mirona allí, porque íbamos al baile, pero alrededor siempre había mujeres y hombres mirando bailar. Y se pasaban allí y a veces hasta se dormían. Se sentaban así en un banco y se quedaban dormidas y pegaban cabezazos. Y según iba bailando con Simón, los hombres mayores le daban, ¡eh, Simón, hoy vas bien! Le pegaban así con el bastón. Sí, era divertido. La fiesta de los compadres era muy divertido. Se sigue haciendo todavía, todavía se hace. Durante el carnaval. Sí, el carnaval. Ahora ya se hace un día. Antes era, sería, no, no era el martes. El martes, me parece a mí. Era el martes. Era el jueves. O un jueves. Sí, igual era jueves. Igual era jueves. Sí. El martes lo que tenemos es el día de la harina. El martes del carnaval. Es fiesta patronal. Ahí también, eran chicos y chicas ahí todos, porque además era una guerra. Y se echa echándonos harina por la calle. Sí, ese día es fiesta también. También está muy bien. ¿Y qué otra fiesta? La de San Antonio, de bailar. Sí, San Antonio. Pero no podíamos tampoco bailar los chicos con las chicas. Ni bailar nada. Yo recuerdo estar en el colegio y luego te preguntaba, ya éramos muy inocentes, decíamos la verdad. Pues te apetece bailar y te apetece, pero no te dejaban las maestras bailar. A los padres no les importaba. Claro. No lo veían mal, pero a las maestras sí. Y entonces te castigaban. Tenías que ser muy atrevida para bailar. Si bailabas con chicas, te mandaban copiar una poesía que se llamaba La pedrea, 50 veces. Y si bailabas con chicos, 100 veces. O sea, tenías que hacer ese castigo. Claro, copiar esa poesía, 50 o 100 veces, pero había algunas que no les importaban. A ellas se lo pasaban bien. Yo en esa época era más tímida y más miedosa. Y no quería bailar, aunque estuviese deseando. Pero yo me acuerdo que algunas dicen, a mí que me importa, yo me lo paso bien, que luego tengo que estar una semana escribiendo el poema esto, la poesía, cuando pasa en Nazareno con su túnica morada. Y no sé cómo era la poesía, ya no me acuerdo muy bien, la tendría que buscar. Pero ellas bailaban y se lo pasaban bien. Y otras pues mirábamos con envidia. A lo mejor decía, fíjate, está bailando con el chico que me gusta y tal. Pero teníamos tanto miedo que nos aguantábamos sin bailar. Entonces uno como se echaba a un novio o una novia. Ah, pues ya se echarían tú, ¿verdad? Sí. Yo, por ejemplo, empecé a bailar con mi marido en el baile de chinato. Como era familiar, pues no estaba mal visto que bailase con él. Entonces no era sospechoso de que… Como eran primos, mi padre, además, cuando vio que Julián… No le importaba. Claro, cuando vio que Julián estaba allí, yo estaba bailando con Julián y decía, bueno, ya la dejo contigo, ya me voy. No pensaba en quién. No pensaba. Y estuve por lo menos un año que no sabían en casa nada que yo iba con él. Claro. Sí, vino de vacaciones. Entonces… Pero la gente, pues yo qué sé, pues eras vecino, a veces el vecino te miraba cuando no estaban los padres que se iban a hacer alguna labor, pues te… que por el corral, como las paredes antes eran bajas, a lo mejor te hacían… y tú te asomabas y… Yo tenía un vecino que era pretendiente, pero a mí no me gustaba, pues no lo hacía ni caso. Me decía… No abría la puerta. Sí, igual era. No lo voy a decir, primo, no. No, no, no. Pero había que pedir permiso a los padres. Sí, sí. ¡Hombre, bu! ¡Anda! Claro. Sí, sí, claro. Y luego mi hermana, cuando se hizo aquí el pantano a Barras, se enamoró… ¿Cuándo eran los pantaneros? No querían pantaneros. No querían, no querían. ¡Buh! El tío Pilincha, porque la hija fue de la primera que se hizo novia del poco pecho, la Isabel. Y decía que se iba a tirar pa'l tajo, porque la hija se había hecho novia de un pantanero. No querían. No querían. No querían los pantaneros. Porque pensaban que se iban a enamorar y se iban a marchar y las iban a dejar. Y como antes, echarte novio, que te dejaras con él, ya te quedabas para vestir santos, y si era del pueblo, pues era como más de fiar. Claro, ¿no? Por las familias, te echabas novio y no te dejabas. Era gente de fuera. ¡Qué pesado estás, tío! Pero aquí era difícil. Pero bueno, sí que había comunicación. Sí. Si no era de una manera, era de otra. Y entonces, después de un noviazgo, llegaba la boda. ¡Claro! Y la boda uno se celebraba. ¡Ay! Era bonita. ¿Tú no te acuerdas? Duraban a lo mejor hasta tres días, ¿eh? Yo me acuerdo de la boda de mi cuñado, de mi cuñado Gonzalo. Pana. Que Demote tenía pana. Sí. De cuando se casó el pana. De cuando se casó el pana. Fíjate. Yo me acuerdo que se comían dulces por la mañana. Y te ponían también dulces típicos del pueblo. Te podía decir, pues desde mantecados, empanadas, roscas, brazo de gitano. Y una copa. Y a lo mejor también, más tarde ya, alguna fanta o algo. Y luego, ibas a la iglesia. Y cuando salías de la iglesia, volvías otra vez a comer dulces. Y luego ya ibas a la comida. Y la comida, siempre eran iguales las comidas. Porque era lo que había. Pues a lo mejor se mataban unos borregos o cabras. Se hacía chanfaina. Se hacía chanfaina. Se hacía guisado, que le llamaban aquí, que es como una caldereta. Sí, frite. Y también algunas veces arroz. También se hacía arroz. Depende de arroz con pollos también. ¿Y garbanzos? Yo boda de garbanzos no he ido. Cuando se casó el Juanito, el de la tía Vicenta. Ah, ¿sí? Sí, yo me acuerdo de ser. El de la tía Vicenta de Joanona. El de Juanito Marica. Sí. Ah, pues yo fui a esa boda. Y no fueron garbanzos. No me acuerdo. Yo no fui a esa boda, pero me acuerdo que fue Manolo Charly. Estaba ya en Barcelona y me invitaron y fui. Y me acuerdo. Eran garbanzos. Fueron garbanzos. Y había durado tres días las bodas. Y luego, al día siguiente de la boda, ibas a saludar a los novios a preguntarle qué tal habían pasado la noche. Es verdad. Y te invitaban a tomar también algo que tenían allí dulces. Entonces, bueno, la gente mayor se acordará más que nosotros, pero yo sí que he vivido alguna boda de esas. Ya ves que ella se acuerda más de cosas de esas que yo. Yo me acuerdo de la boda de mi cuñado y de ir a comer allí porque luego se repartían por las casas. O sea, un grupo comía en una casa y otro grupo comía en, a lo mejor, en una casa no cabía tanta gente. Porque además era costumbre de invitar también a los vecinos. Yo he ido a bodas de mis vecinos. Sí, sí. He ido a todos, claro. Estaba, la gente, aparte de la familia, los vecinos también, te tenían en consideración a la hora. Había un dicho que decía que en las bodas, en el intierro y en las bodas sabes quién te honra. Entonces, no estaba bien visto si te invitaban y no ibas. Sí. ¿Y los entierros? ¿Los entierros? Pues, uff. Yo también me acuerdo de alguno. Me acuerdo de cuando eran niños, las cajas estaban aquí. Yo me acuerdo que mi padre no quería ir nunca a los entierros, ni quería saber nada de cementerios. Mi padre no le gustaba tampoco. Tampoco. Y un día le pregunté a mi padre. Es que hasta era un mito lo de los... Sí. Pero yo le pregunté a mi padre, padre, ¿por qué? Sí. Porque usted no quiere. Dice, mira, fue cuando era pequeño. Sí. Había una vecina. Como la gente no tenía dinero, pues compraba la caja a lo mejor antes de no irse. Venga, venga. Date quieto ya. Y la tenía debajo de la cama. Y mi madre, dice, como yo era pequeño, nos mandaba a mí y a mi hermana a barrerle la casa a la vecina, que ella era mayor. Y yo tenía miedo, porque tenía aquí la caja debajo de la cama. Dice, tenía un miedo, que no quería que mi madre me mandase, pero claro, tampoco podía desobedecer. Dice, y de verdad que tenía miedo de ver la caja aquella debajo de la cama. Y los entierros, pues también la gente, los más allegados, los vecinos, los familiares, eran los que llevaban la… Y los duelos. Los duelos también eran… Era, puh. Sí, sí. También iba, se moría un vecino, se moría un familiar, y ibas allí por la noche. Rezando toda la noche. Estaba toda la noche allí. Toda la noche la gente ahí rezando, y no es como hoy. Sí. La gente es más. Pero entonces era así, era más. Y yo me acuerdo que a mi padre, pues no le gustaba, no le gustaba mucho. Ni mi padre ni mi madre, tampoco. Tampoco. No sé por qué. Mira que mi padre era… Ya, pero antes era no sé… Un día llamo por teléfono a mi padre, y digo, mi madre. Y me dice mi padre, está en el duelo. Digo, pero no se enterró a ella. Dice, dice, otro que se ha muerto hoy, otra mujer. Dice, yo no salgo ni a la puerta a la calle. Tengo un miedo, dice, está la cosa mal, mal. Uy, no le hemos hablado de las coplas de los romances, de las chocallas. Cuando ocurría algún acto que… Viudos… Viudos que se casaban con una joven, o… 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 O una que había dejado al… O uno, normalmente eran los hombres, que dejaba a la mujer… Y se… Juntaban con otras. Y se juntaban con otras. Pues hacían chocalladas. ¿Cencerradas? ¿Cencerradas? Un chocallo… Un chocalladas era un cencerro, y por la ventana… Iban a cantarle y hacerle cosas. Iban a cantarle y le hacían cosas. Sí. Y le cantaban canciones. Por ejemplo, dos viudos que se juntaban, o gente así. ¿Cuándo era alguna cosa rara? Sí. De… Y le decían, a lo mejor, yo qué sé… A ver si me acuerdo yo de alguna. Yo antes había alguna. O, por ejemplo… Mi abuelo… Mi abuelo… Paterno… Iba a hacerle las chocalladas, porque hacía los versos, ¿eh? Hacía hablando, sí. Iban siempre a buscarlo, ¿eh? Mi padre sabía muchos versos, ¿eh? Yo sé… Hablando hacía versos, ¿eh? Sí. De las chocalladas. Yo me acuerdo… Cuando fue la guerra civil también… Por… Los vecinos, uno era de izquierdas y otro de derechas. Y… Y le… Le cantaba una canción. Fulana la torera, te vas a enterar cuando vayas a la hoguera y cosas así. Y… O… O, por ejemplo, nosotros… Eh… En nuestra familia hubo un… Un caso… Eh… Que eran dos amigos… Que se fueron de juerga… Y luego… Cuando… Cuando… Cuando estaban ya borrachos… Entonces uno de ellos le faltó el respeto a… Al… Al padre. Al padre. Y… Entonces él… Estaban del otro lado del mostrador y saltó… Y le… Y le pegó un mordisco en la oreja. Y le… Y le… Y yo lo sé cómo fue porque me lo contaron porque era de… De… De la familia de… De mi marido. Y le hicieron… ¿El tío Valencia? Sí. Y lo que pasa que dijeron que había sido… La hermana. Que le había… Que le había tocado el pecho… Y la había… Y la había cortado con las… Con las… Con las tijeras de hacer los churros. Los churros… Entonces decían… Isabel Charingonera ya te puedes preparar. Tú tienes que ir a Cáceres un poco tiempo a penar. Y luego decía… La… La… Empezaba… El día de los santos, qué noche más desgraciada. Hubo una revolución en la familia serrana. rana al pobre josé en velino una oreja le cortaron isabel charingonera ya te puedes preparar tú tienes que ir a cáceres un poco tiempo apenas y luego decía ni fue con tijera ni fue con podón que fue con con la tijera o sea ni fue con con una herramienta que fue con la tijera de cortar los charingones churros y de esas así de infidelidades pues les hacían canciones al relojero que era un hombre que había tenido varias mujeres dejó a la mujer y se juntó con la tía llenomita que era mucho más joven se tuvo que ir mi padre me decía que se tuvo que ir de aquí se fue a malpartida era un hombre era portugués pero bueno era el relojero y ahora se ve que era buenísimo sí sí y luego dejó a la mujer y se contó con una chavala de 18 años mucho más joven que él y la gente no es como y la gente le dejó de hablar se tuvo que ir a otro fue la malpartida o arroyo de la luz o por ahí no de malpartida malpartida y le hicieron también las chocalladas y la última chocallada que intentaron hacer aquí fue cuando se casó tu vecina con un viejo de herrera la madre de la catalina la madre de la catalina y el hermano de mi cuñada salió con él con él con el campanillo por la ventana como como habían tenido vacas y empezó todo 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 yo me acuerdo de una y la última que me acuerdo fue fue la última que se presentaron en la iglesia también luego iban a la iglesia le tocaban las palmas o algo porque la gente cuando se casaban las mujeres embarazadas se casaban de noche no se pasaban de día el chipicha para el hermano de mi padrino se casó a las 4 o 5 de la mañana se casaban solterones los dos se casaban mayores se casaban a las 4 de la mañana hacían una boda que antes no sabías de las bodas que contásemos pero si era algo así más a las 4 de la mañana se tuvieron más anormal era todas contadas pues mira yo me acuerdo el tío sacuyas no te acuerdas que luego era viudo bueno yo la mujer no la conocí y luego se juntó con una mujer que era muy gorda y cuando vino en el coche Lina está mostrando muchachos pero porque Jesús empezó a tocar la bocina y empezó a llamar a la gente y entonces se presentó la gente fue la última chocalla que se hizo claro entonces ese señor era viudo y se fue a Barcelona a ver una a ver una hija y luego allí conoció una mujer y esa mujer se la trajo al pueblo y el del coche de línea que le llamaban la Catalina el coche de línea cuando cuando vio que venía ese señor con la mujer empezó a tocar la bocina y a tocar y a llamar a la gente la hacía así y cuando dio el aviso y cuando se bajó del coche ahí en la parada del que tenía la parada en el barrio estaban todos los chicos jóvenes ahí a esperar a ver que venían el coche cantándole y cuando vieron la señora esa que era muy gorda con el tío sacuyas empezaron a reírse y a tomar el pelo y mi padre luego estuvo aquí pero fíjate ese hombre fue una pena porque luego ella lo dejó y se fue y él se fue a buscarla se fue a Barcelona a buscarla y luego llegó a Barcelona y le dijeron que se había ido a Palencia y el hombre se fue a buscarla a Palencia y fue caminando por un canal de Castilla y se cayó al canal y se ahogó y al cabo de dos meses o tres de desaparecido llamaron al cuartel de la Guardia Civil para avisar que habían encontrado con su cartera y todo a ese señor y me decía es que yo conocía las hijas también las llamábamos bien y una de ellas la vi después ya de la muerte del padre y me dijo si mi padre estaba muy bien de salud pero claro se enganforró con esa mujer la gordura gorda enganforrar era como como amante como tener un amante se enceló se enceló con esa mujer si no mi padre no se había muerto porque mi padre estaba bien de salud pero claro pobrecito se fue a buscarla se puso a andar se ve que se le hizo de noche y se cayó al canal lo encontraron no había sido una muerte violenta había sido pues un accidente una muerte natural tenía su paragüitas y todo el hombre allí y tenía su cartelita el dinero que llevaba y todo era un rapaz de portela que enganaba un mal menina que iría a ser un hombre la hay unas cordas la concertina la concertina la concertina ay las costas tu viola se repite más veces si quería saber el nombre de la o mario aurelia la cocesa incosta te incosta te hiela ay no vivas envergoñado si no te incosta si hiela ficas si hiela pa ser robado si si muy bien muy bien si yo te la he oído a ti cantar también no pero esa de aquí la canta yo no la sé yo no la sé yo sabía la de oh vila bella branquinha si lópez da serra brillar si esa cuando venía el clemente me gustaba a mi esa y la de traemos pan aceite y vino traemos pan para na 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 ay vila bella na 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 la 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 bueno muchas gracias gracias